En una esquina cualquiera, una luna rabalera, tiene un panturón de un testigo. Yo soy el dictamen argentino, donde guste y cuando quiera. El dictamen argentino, donde guste y cuando quiera. El dictamen argentino, donde guiera. El dictamen argentino, donde guiera. Me entera viejo y peludo, que esto está muy mal planudo.